De trabajo a la casa, tranquilito, de la casa a trabajo Mira, yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Las mujeres son celosas, y aunque no des motivos no señores Ellas siempre están pidiendo explicación Imaginan escenas de la vida, y se creen que hay un amor en cada esquina Y tus pasos muy atentas los vigilan, por si acaso yo De trabajo a la casa, tranquilo, de la casa a trabajo Yo siempre llego temprano, porque no quiero problema ni complicación Y entre sombras y acertijos, adivinan tu pensamiento Quieren saber por qué estás tan serio, y conocer todo tu camino Y yo propongo llevarla a un doctor, de esos que recetan una flor Y curan el estrés y la memoria Porque un buen marido como yo, que ni siquiera mira alrededor No me interesa nada de otra historia Entonces mami Dime que tú quieres, dime que tú buscas Si llego temprano, pelea, si llego temprano, pelea, si me paso de hora, pregunta Le dije, detente No me caliente, no me caliente, no me caliente Y se va a enterar la gente, que te pones, como te pones, cuando me voy Dime que tú quieres, dime que tú buscas Si llego temprano, pelea, si llego temprano, pelea, si me paso de hora, pregunta Ay caramba, qué culpa tengo yo, mi amor Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Si he llegado tarde, fue que me entretuve y no mire el pelo Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Con todo lo que estás diciendo, estás creando tremenda situación Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Creo que estás equivocada, tú no tienes la razón Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Ay, échame la culpa de todo lo que quieras Y se acabó Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Seguro que se acabó Ay caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, mírala cómo se pone Caramba, cuando llevo en la mañana Caramba, yo le traía regalitos y ella Caramba, no me ha dado ni las gracias Caramba, caramba Caramba, caramba Ay, yo no sé lo que le pasa Caramba, que no quiere limpiar la casa Caramba, oye corazón Caramba, ese chisme quién te lo contó Caramba, caramba Caramba, caramba Caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, qué culpa tengo yo, corazón Caramba, que culpa tengo yo, corazón Caramba Y ahora se pasa todo el día Caramba Ahí siempre con la misma cara Caramba Recuerda que por magadera Caramba El cuarto de Tula le escogió candela Caramba Caramba, caramba Caramba, caramba 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 Gracias por ver el video.